Señor ministro, érase una vez una escuela construida, por cierto, en barracones y adornada con esteladas. ¿Le parece a usted normal? Érase una vez una escuela en la que las manualidades que hacían los niños consistían en esos mismos niños tachando la corona de nuestro rey. ¿Le parece a usted normal? Érase una vez una monitora que le hablaba dulcemente a los niños y les hablaba de la historia terrorífica de un rey y unos policías que eran muy malos, que encerraban a la gente en la cárcel y luego los mataban. ¿Le parece a usted normal, señor ministro? ¿Le gusta que los niños que no secundaron la huelga secesionista de la semana pasada fueran castigados con más deberes? ¿Ve usted el vídeo de esos niños a los que se decía que hay que destrozar literalmente al enemigo español? ¿Le parece normal que los libros de texto mencionen a Jaume I como un héroe independentista que se caracterice a los españoles como animales y a los campesinos catalanes como pobres víctimas empujadas a la violencia? ¿Le gusta a usted que se hable en los libros de texto y salga siempre en el mapa del tiempo de TV3 una invención secesionista que se llama Paísus Catalans que nos quieren imponer a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana de Baleares y a los catalanes también que no comulgan con esa ficción? ¿Sabe usted que un instituto en Baleares llamado Pau Casesnobes obligaba a sus alumnos a apoyar el referéndum secesionista en horario lectivo? ¿Le parece normal a usted que un libro de texto se diga que los romanos invadieron Cataluña en el 218 a.C.? ¿Que se envíe desde la dirección del colegio cartas a los padres para que autoricen la asistencia de sus hijos a manifestaciones secesionistas saltándose las clases? ¿Que por lo tanto se lleve un registro de quién está de acuerdo con el secesionismo y quién no? ¿Sabe que la Asociación de Editores de Libros de Texto y su presidente, José Moyano, denunció presiones políticas por parte de autoridades autonómicas de todo tipo? ¿Escuchó a usted al gran historiador John H. Elliot contando estupefacto como tras hablar con un joven catalán que estaba absolutamente convencido de que la guerra civil española fue una guerra entre Cataluña y el resto de España? ¿Se había dado cuenta, John Elliot, de que toda una generación, decía textualmente, ha aprendido una historia deformada? ¿Le parece normal que en los libros de texto se diga que la única lengua oficial es el catalán, señor ministro? ¿Que no se mencione nunca la Constitución, que se diga que la ley de mayor rango allá es el estatut? ¿Que ustedes, señor ministro, el Gobierno del Partido Popular haya dado como única solución a los que quieren estudiar en español una paguita para que lo hagan en un colegio privado? ¿Le parece bien, señor ministro? Esto no es exclusivo de Cataluña. Lo que estoy hablando hoy es algo que empieza a suceder y que sucede también en la comunidad valenciana y en Baleares. ¿Quiere el ministro encontrarse dentro de muy poquito el mismo escenario que estamos viviendo durante estos días en Cataluña, señor ministro? Porque por lo poquito que están haciendo parece que sí. El otro día leí una cita de Eric Hossbaum que me pareció muy atinada. Cito. La historia es la materia prima de la que se nutren las ideologías nacionalistas, étnicas y fundamentalistas, del mismo modo que las adormideras son el elemento que sirve de base a la adicción a la heroína. El pasado es un factor esencial, quizá el que más de dichas ideologías. Y cuando no hay un pasado que resulte adecuado, siempre es posible inventarlo. Cuando no hay un pasado que resulte adecuado, siempre es posible inventarlo. Eso es lo que está pasando en Cataluña ahora mismo con los nacionalistas, señor ministro. Eso es lo que está comenzando a suceder en la comunidad valenciana y en Baleares. Y lo que es peor, eso es lo que ha estado sucediendo durante decenas de años sin que ni ustedes, señores del Partido Popular, ni ustedes, señores del Partido Socialista, hicieran nada. Porque, ministro, usted tiene herramientas, tiene una labor de inspección para asegurarse de que existe un currículo básico en toda España que se cumple. Tiene a su disposición herramientas para conseguirlo. Pero ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho después de todo lo que yo le he enumerado? Porque los resultados no pueden ser más dramáticos, señor ministro. Los estamos viendo durante estos días. División social, fractura, enfrentamiento, el tremendo engaño, las nefastas consecuencias económicas que, por supuesto, pagarán los de siempre, porque no las pagarán los diputados de allí arriba ni los diputados del Parlamento. Por cierto, a los pocos secesionistas que están hoy aquí les doy la bienvenida. Se ve que nuestro aviso de quitarles el sueldo, si no venían a trabajar, ha dado resultado. Señorías, señorías, por favor, le ruego silencio. ¿Cree usted, señor ministro, dejen hablar? Por favor, dejen hablar. Esto no es el Parlamento catalán donde han callado a toda la oposición. Señor Cantó, aténgase a la cuestión que estamos tratando. Y, por favor, no interrumpan al orador. ¿Cree usted, ministro, que es normal que un profesor en la escuela le diga a un niño, hijo de un guardia civil, te parecerá bonito lo que ha hecho tu padre? ¿No les da vergüenza a ustedes que los únicos que se manifestaron en contra de ese acto fueran unos cuantos alumnos y ni un solo profesor? El mundo al revés, señor ministro. ¿Alumnos dando lecciones a los profesores? Por cierto, los niños catalanes siguen estudiando en barracones. Es que esto me parece importante. Cataluña es la comunidad autónoma donde más barracones hay. Se ve que los niños solo parecen interesarle a los secesionistas en cuanto a que puedan ser manejados. Lo de quitarles los barracones lo dejaremos para otro día. Y, por cierto, lo de que disfruten de libros de texto gratuitos, como proponíamos nosotros en Cataluña, y ustedes y Convergencia Tumbarón también lo dejaremos para otro día. Mire, ministro, esto no solo ocurre en los colegios. Lo que estoy diciendo hoy también sucede en las universidades. Hay ciertos partidos que ya no podemos aparecer en las universidades sin que nos escracheen o nos saque la policía escoltados, promovidos por profesores tan demócratas como el señor Pablo Iglesias. En la Universidad Autónoma de Barcelona acosan a los no independentistas a gritos de nazis y fachas extranjeros, y la rectoría no lo condena. El Consejo de Gobierno de la Pompeu Fabra acordó adherirse al Pacto Nacional del Referéndum. En esas universidades se les ha dado días libres e instrucciones para ir a manifestarse o para decirles cómo deben votar. En esas mismas universidades, señor ministro, mientras a nosotros no se nos deja acudir, se recibe a Etarras como héroes. El otro día, y ya sé que le interpelo a usted como ministro de Educación, pero para hablar de este tema tengo que hablar también de TV3 y tengo que hablar también de cómo se está regando con dinero público a los medios. Y debo recordar que en TV3, ni más ni menos, hace poco y en un programa de entretenimiento, se recibió al señor Otegui como si fuera un héroe y se le rió una gracia que el señor Otegui hacía sobre la desaparición de Albert Rivera. Es decir, sobre la desaparición del presidente del principal partido de la oposición. El presentador y el público, que como todos sabemos los que nos dedicamos a esto están pagados por esa misma televisión, le reía las gracias sobre una desaparición a un terrorista condenado por pertenencia a banda armada y a un secuestrador. Le reían esa gracia a semejante personaje. A los de allá arriba, ¿le contaron eso a los niños también desde TV3? Le dijeron a los niños, mirad niños, hoy hemos invitado en nuestra televisión a un terrorista que puso una bomba muy gorda en Hipercor, que mató a 21 catalanes, incluidos cuatro niños. ¿Se lo contaron también con ese tonito, señores secesionistas? ¿Por qué permiten ustedes que se hable así en los medios catalanes de la Policía y de la Guardia Civil? Porque ahí tiene resultado, no es algo casual. Ahora mismo en Cataluña se amenaza e intimida a las fuerzas de seguridad del Estado. En TV3 hemos escuchado a tertulianos menospreciar al resto de España con un tono supremacista, racista, señor ministro. Se han burlado de andaluces o extremeños. Nos han tratado algunos valencianos como subalternos corruptos cuando es la Cataluña de aquellos señores la comunidad autónoma más corrupta de toda España. En TV3 hemos visto un programa infantil en el que los secesionistas eran tratados como héroes, que guardaban las urnas como un tesoro valioso que se llevó en secreto para que la gente pudiera votar como en una peli. Y la gente lloraba de emoción. Eso se les decía. ¿Qué han hecho ustedes mientras tanto, ministro? ¿Por qué no hicieron nada los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista? Solo han alimentado el monstruo, solo han pactado con Puyol primero, el corrupto, con un gobierno catalán que gobierna para los García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández y así hasta los 33 apellidos más comunes en Cataluña, pero sin embargo están gobernados por un gobierno que está formado por Mas, por Rumeva, por Turull, por Puigdemont, por Junqueras, por Furcadell y por la madre que los parió, señor ministro, por la madre superiora. La mujer de Puyol, la madre de todos los chorizos. La señora que se atrevió a decir también en TV3 que no aceptaría y que no le gustaría nada un presidente con acento, no, perdón, dijo un presidente andaluz que tenga el nombre castellano, la madre supremacista. ¿Sabe dónde llevan muchos de esas personas a sus hijos en Cataluña? No los llevan a esas escuelas que están obligando a todos los demás ciudadanos que lleven a sus hijos, no. Los llevan a colegios privados porque ellos tienen dinero para poder permitírselo. Y a propósito de apellidos, señores de Podemos, señor Iglesias, qué lástima que no esté, usted dijo que el problema catalán se arreglaría viendo ocho apellidos catalanes. No ha funcionado, señor Iglesias. Ya le digo que su propuesta de que medie un obispo tampoco ha funcionado. Este es un momento de valientes, no de oportunistas, que es lo que ustedes están haciendo continuamente. Yo, respecto a todo lo que usted me ha contado, ya sé que me va a decir que le parece mal. Pero ¿han hecho algo para impedirlo realmente, ministro? Porque eso sí que no es normal, que no hayan hecho nada y que se haya permitido llegar hasta aquí. Ustedes, señores del Partido Popular, igual que los señores del Partido Socialista, han estado pactando durante años cómo construir España con quienes solo pretendían derribarla. Y en eso también tienen un parecido muy, muy especial con Podemos. Mire, deberían trabajar para que los secesionistas no adoctrinen a nuestros hijos. Eso es lo que deberían empezar a hacer de una vez por todas. Para que la educación que ellos imponen no sea lo que es ahora, una fábrica de crear robots que solo piensan lo que ellos quieren que piensen. Hemos de crear seres libres y autónomos, que tengan el derecho a decidir que a nosotros nos parece más importante, el derecho a decidir por sí mismos qué quieren ser, qué quieren pensar y en qué quieren creer el día de mañana. Como dice Escotado, señor ministro, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene buena educación. El conocimiento es la riqueza de un país. Y, sobre todo, un conocimiento, decía, que le permita un respeto ilimitado por los demás. ¿Usted ha visto ese respeto ilimitado por los demás estos últimos días en Cataluña, ministro? No, ¿verdad? Bien, pues eso quiere decir que Cataluña se está empobreciendo, mientras ustedes no hacen nada. Haga su trabajo, ministro. Nuestro futuro depende de ello. Gracias, presidente.